Sí se puede apreciar que los contenidos que llevaban algunas, que bueno, ya para muchos son del dominio público, pues es el que entre grupos rivales o antagónicos estén ellos lanzando algún tipo de consignas. En ese sentido, pues nosotros estaremos pendientes en lo que respecta a la seguridad pública, en lo que está pasando, lamentable la pérdida de la vida de dos personas, independiente de las actividades que puedan tener o no, pues es lamentable que haya habido esa premeditación que ya lo llevaban con esa consigna y pues con el resultado que tenemos hasta este momento. Secretario, estas normas, estas oposiciones, ¿tienen que ver con el video que fue transmitido hace unos días por un día de comunicación? Desconozco si puede tener alguna situación, digo, el contenido del video es muy explícito con relación a lo que están diciendo en ese punto, pero no puedo señalar que pueda tener a estas personas que no son parte del contenido del video, hayan sido atacadas. Secretario, sí son parte de la delincuencia organizada quienes están colgando estas mantas. ¿Ya alguna vez un secretario de comunicación social del gobierno del estado de la pasada administración se dedicó a colgar esas mantas? Bueno, ahora el dato muy claro que está firmado ahí por un grupo antagónico, pues hace presumir que son grupos que están dedicados a ello y que se están poniendo este tipo de mantas. Bueno, como le reitero, ya creo que en una investigación pericial se podrá determinar si realmente hay alguien involucrado en este tema o son los grupos que realmente están operando y que puedan estar haciendo presencia aquí en la entidad. ¿Usted no ha recibido amenazas? No, hasta este momento no, he estado trabajando totalmente en el tema de la seguridad pública, digo, y bueno, si se diera un caso así, pues lo pudiera yo ventilar, pero no, afortunadamente estamos trabajando en beneficio de la seguridad y pues así seguiremos hasta el último momento. Bueno, en el tema de los elementos no ha habido uno que se acerque conmigo y me diga que ha tenido alguna situación, alguna inscripción de alguien hacia su persona y bueno, de todos modos es una obligación como titular de la corporación el estar atendiendo a los muchachos en sus sistemas de seguridad y los operativos normales que estamos trabajando a raíz de estas situaciones con antelación, digo, los números que están ahí donde estamos trabajando con los operativos que ustedes han acompañado en el tema de la barredora y en ese sentido seguiremos operándolo. Y tenemos en su momento el recorrido, de ahí la detección o la selección de personas que están atendiendo. Gracias.